Este hombre es un verdadero artista del chocolate y un hombre maravilloso. Don Rodolfo, lo dijo Olguita. El Holdolfo. Juan Carlos, bienvenido. Qué bonito tenerte aquí en el programa. Choco, amigas, qué rico volverlas a ver, volver a estar aquí con ustedes. Para mí es un honor y un gran placer. Para nosotras también es un honor tenerte porque a medida que van pasando los años cada vez tenemos trabajos más difíciles de hacer que uno dice este hombre cada vez va subiendo el nivel y de verdad que felicitaciones porque trabajar el chocolate no es como tan fácil. Es de ser muy pulido y de tener mucha técnica. Sí, básicamente es técnica, ¿cierto? Hay que aprovechar que tenemos chocolate y que tenemos mucho cacao en Antioquia, en Colombia. Que fuimos y estamos en ese proceso de impulsarlo y de que lo consuman, que lo conozcan y que lo trabajen de la forma que lo estamos haciendo. Que es una forma increíble, increíble, increíble. Yo creo que esto tiene mucho, obviamente, de paciencia, el hombre increíble. Mucho de paciencia, pero también tiene una alta dosis de arte. ¿Qué preparación has tenido que hacer tú, Juan, para poder convertir cada pieza de chocolate en una verdadera obra de arte? Bueno, Olguita, sí, ya muchos años, muchos años que vamos trabajando el chocolate. Voy a cumplir ya 20 años de estarlo trabajando. Con estas piezas ya vamos a cumplir 11 años. Desde el 2010 me dediqué a hacer escultura. Creo que es una parte esencial de mi vida como artista. Yo soy artista por naturaleza, entonces quise plasmar todo lo que aprendí en la academia a hacerlo. Es que yo lo golpeé tan duro que yo sufro. No, él es macizo, no se preocupe. Mírenle los detalles, por favor. Él es increíble y duro. Mírenle el pelo. O sea, es increíble todo esto de chocolate. Esto se hace a través de un molde o cómo funciona el proceso para lograr hacer una escultura de chocolate. Y me voy de aquí porque esto me llama. Bueno. Peligroso. Para eso es. Para eso los traje. No van a dar degustación a la presentadora. Listo. Entonces. Bomboncitos de chocolate muy ricos al 70% de cacao. Ah, 70% si no. Podemos comer. Exacto. Para eso es. Para que lo consuman, lo disfruten. Porque todo lo que nosotros hacemos en este sentido es arte. Aparte de lo delicioso que es el chocolate, lo que nosotros vendemos es arte. Me encanta. Para un proceso, por ejemplo, de un bombón, para que tenga ese brillo, para que tenga esos colores, hay que tener una técnica y un proceso. ¿Cierto? Estoy dictando talleres precisamente para enseñar a hacer eso. Y que las personas comiencen a realizar emprendimiento desde su casa. Qué bien. Esto es fomentar el emprendimiento. Además de que el acabado es espectacular. O sea, yo de lejos diría es una pieza de vidrio. No, te imaginas, por ejemplo, en una fiesta. Tú lo pones en un platito y pones todos estos bombones así. ¿Cuánto duran los talleres? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo puedo yo inscribirme mientras sigo comiendo? ¿Cuál es la idea de los talleres? La idea de los talleres es que las personas, ¿cierto? Lo hagan en familia. Yo los hago personalizados directamente en su casa. Les digo los insumos que deben conseguir para que lo puedan elaborar. Se puede hacer en equipo, en grupo, en empresas. También lo estamos logrando. Lo estamos haciendo también virtual. Para las personas que nos están viendo de lejos. ¿Y de cuántas horitas son? ¿De cuántas horas? Cuatro horas. De cuatro horas. En cuatro horas usted aprende a hacer un bombón bien hecho, con relleno, con colorante, porque lo que nosotros enseñamos también es a elaborar su propio colorante para que reduzca costos. Les va a decir una cosa. Y tiene su propia marca. Usted vaya comiendo tranquila, que yo lo voy a contar. El sabor, 70% se le siente este cacao, cacao nacional, antioqueño. Qué delicia. Correcto, sí, señora. No solamente eso. Mira, es que hay muchos productos que son bonitos, pero no saben bien. El lograr reunir un excelente sabor, que al final debería ser el propósito, con un producto de alta calidad, requiere no solamente esfuerzo y de preparación, sino también, si usted lo quiere hacer, de rodearse de los mejores. Y este hombre no es de los mejores. Este hombre es el mejor. Muchas gracias. Y el hombre increíble todavía está elaborando, lo no está terminado. ¿Qué le vamos a hacer para que le muestres a los clientes cómo lo trabajas? Y dentro de un ratico nos cuentes cuál es ese evento que estás patrocinando, porque yo sé que ustedes, los chocolateros, quieren mostrar a los productores y darles ese nivel que ellos se merecen también, porque ellos también deben ser visibles. Sí. Básicamente lo que nosotros queremos como chocolateros, nos hemos reunido un grupo de personas, entre ellos e instructores del SENA, donde vamos a realizar un evento en Río Negro el próximo viernes 10, a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar, yo voy a estar elaborando, realizando una pieza en 3D, en escultura de chocolate, con chocolate de ellos al 70%. Esta semana se estuvo refinando para poder hacer la pieza. Hay muchos cacaocultores que están en el oriente, están en veredas muy alejadas, entonces este instructor, John Jairo Ceballos, un saludo para ellos y para Lina, se han puesto en la tarea de buscarlos, conseguirlos, y los vamos a traer a Río Negro para que se conozcan entre ellos mismos, el público pueda adquirir sus productos, puedan llegar a interactuar directamente con ellos y así darles una visualización mucho mayor y un impacto en el comercio para que los conozcan. Es un evento abierto. Es un evento abierto, sí señora. ¿Y cómo me puedo enterar? Porque es que lo estaba buscando, eso era lo que estaba mirando en el celular, porque tenía la información, pero es que en la oficina hablan tanto que no he podido llegar a ver. Cuéntanos tú, ya lo he hecho al agua. Es un evento abierto, va a ser en la sede del SENA, en el auditorio del SENA van a estar todos los ponentes, hay ponentes invitados de diferentes entidades que nos van a estar apoyando tanto para los que están iniciando en este proceso de la cacao cultura, del chocolate o de la chocolatería. Voy a ser ponente también, voy a estar dando mi historia, mi punto de vista y de vida de lo que ha sido el chocolate para mí, de lo que hemos hecho y podemos llegar a realizar con chocolate. Y la oportunidad para las personas que trabajan con chocolate de ir a conocerlos, de comprarles directamente a ellos en intermediarios y de aprender mucho más de este oficio. Pero además de valorar el campo, que yo creo que es donde nosotros tenemos uno de nuestros grandes patrimonios y una de nuestras grandes fortalezas para lograr sacar a nuestro país adelante económicamente. Es correcto, Olguita, lo que estamos tratando, o lo que estamos, porque ahora se le da una importancia muy grande al cacao debido a la erradicación de cultivos ilícitos, es fomentar eso. Tenemos cacaos muy buenos, fuimos en el salón de chocolate hace dos años, fuimos el mejor chocolate del mundo, tuvimos el mejor chocolate del mundo. Entonces lo que nosotros queremos en Antioquia, en el Oriente, es eso, fomentarlo e impulsarlos a ellos, que la gente los conozca, que se conozcan entre ellos mismos, impulsarles la marca y a consumir chocolate. Mira que Juan lo que tiene ahí no es el trabajo de un chocolatero, sino de todo un escultor. Ahí tienes las herramientas, cosas que tienen que ver con la escultura. Lo vamos a dejar trabajando. A ver cómo es la trabajadora. Voy a contar una anécdota. Imagínense que esta mañana me encontré con nuestra siguiente invitada, porque las dos somos madres del colegio. Y había una reunión obligatoria en la que uno tenía que firmar. Llegamos las dos al mismo tiempo. Nos separaron en un segundito. Y de pronto debo yo salir así, a alguien así. Para atrás. ¿No la volví a ver? En reverso. Y hasta el sol de hoy. La acabas de ver en este momento nuevamente. No, tengo tanto que aprender de ti. ¿Cómo hiciste para escabullirte de esa manera? Yo con este tamaño no me escabullo en ninguna parte. Mentira, no. Era una reunión muy chévere. Esa es broma. Esa es broma. Pero suele pasar. Llega un momento en que uno dice, ay, ya, se vente, ya. Ay, no más. A ver, Juan. Bueno, Juan, cuéntanos entonces. Bueno. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? O sea, tú lo que haces es como pulirle donde se ven los empates. Es lo que yo veo. Bueno, hay diferentes técnicas de hacerlo, ¿cierto? Yo manejo muchísimas técnicas. Una de ellas es, no soy amante o no soy más bien de elaborar. Hay una masa que yo elaboro que es chocolate con cocoa. Entonces, me da la textura como si fuera la elasticidad, como si fuera plastilina. Sí. Es una de las técnicas. Hay personas que lo hacen chocolate para modelar. Sí. Pero no me gusta mucho porque tiene mucha cosa. Entonces, hay que esperar mucho tiempo. Muchas cosas que hay que desgrasarlo, hay que darle un tiempo. Sí. Mientras que yo, con el chocolate, para los que estén en casita también y se puedan divertir, porque esto es diversión. Sí. Es más que todo es divertirse y comenzar a crear. Entonces, agarras el chocolate y la mezcla. Entonces, chocolate, cocoa, partes iguales. Impliza uno comenzar a mezclar. Eso huele más. Eso huele muy rico. Y sabe, ¿cierto? Pero no sentimos remordimiento porque 70% de cacao no hace daño. A mayor cantidad de cacao, que es el porcentaje. Bueno, les voy a explicar así. Porque eso antes no se veía. Ahora es que lo estamos viendo. Es que se le está dando el boom debido a la erradicación. Entonces, se le está dando la importancia que se merece al cacao. ¿Qué hacemos nosotros? Hay dos tipos de chocolate. Hay chocolate sucedáneo, que es con la que nos acostumbramos desde pequeño, el avioncito. Que es chocolate, pero no es chocolate, ¿cierto? Entonces, es una grasa hidrogenada con sabor a chocolate. El chocolate que tiene porcentaje, son los porcentajes de sólidos de cacao que contiene la pieza, pues, el bombón o la tableta. Sí. A mayor cantidad de porcentaje de sólidos de cacao, muchísimo mejor beneficio para la salud. El que llamamos 100% cacao, que también hay cobertura, es el chocolate de mesa. Allá te vas a encontrar o se van a encontrar con mucho chocolate de mesa. Qué rico, yo lo amo. Es un chocolate libre de agroquímicos, que ha sido muy bien refinado, que ha sido muy bien procesado, que ha sido con un beneficio de mucho cuidado, con el apoyo de estas entidades que han estado pendientes de ellos. Y es un chocolate que no deja pesadez en el estómago, ni deja residuos. Entonces, es mucho, mucho, mucho más beneficioso, más saludable. ¿El del 100% no? El del 70% sí tiene. El del 70% sí tiene azúcar. ¿Pero el del 100% no? El del 100% no. El del 100% es puro, puro, puro. O sea, por eso lo puedes comer tranquilamente. Pero es muy amargo. Pero delicioso. Es muy amargo. Hay otros tipos de chocolate que se están elaborando también con edulcorantes, ¿cierto? Sí, con este. Exacto, exacto. Pero lo ideal es consumirlo. Entre mayor el porcentaje tenga, muchísimo mejor. O sea, que el 70% sí nos engordamos. No, el chocolate no engorda. Lo que engorda son las cantidades. La cantidad, lo que engorda. Por ese caso, si usted va y se comía Hulk, seguramente sí. O sea, ¿y el segundo bombón qué implica? No, el segundo bombón. No, se puede comer, mire. ¿Cuánto ejercicio hizo hoy? Mucho. Hágale. Te me merezco el segundo bombón. Pero ya cumpliste las 2.000 calorías. No sé, yo creo que sí, yo creo que sí. 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 No. Yo veo que cada vez la masa se te pone más dura. Sí, ya se pone más elástica, entonces... Permítesele que pase como la plastilina. Exacto. Entonces, mucho más rápido, es mucho mejor. ¿Puedo probar esto? Claro, bien pueda. Olguita también. Está un poquito más amargo. ¿Es más amargo? Me gusta más amargo. A mí también. Es lo único que me gusta amargo. ¿Puedo apelar la cuchara? Obvio, para eso es. La cocina todo es permitido. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Listo. Con base ya en esta masita. Miren cómo va quedando. Me falta un poquito de cocoda, pero eso no pasa nada. Ya con eso comenzó yo a trabajar. Hay diferentes formas de que yo los hago. Hay unos que los hago modelados, que es con esto. Hay otros que son moldeados o vaciados, que son estos. Sí. La cuestión es que cómo lo voy a hacer yo y cómo la voy a ensamblar. Hay que jugar con la gravedad. En este caso del hall con los brazos, los pesos. Yo pensé que era muy liviano, es macicito. Yo me da asusto tocarlo. Que fuera macizo se puede deshacer mucho más rápido. Se puede como desbaratar en el proceso. Pero este, como es macizo, aguanta mucho más. Tengo que jugar con el peso de las piernas. O sea, eso tiene física. Tiene física, tiene química, tiene todo. Tiene todo un poquito. Me encanta. Tiene uno que jugar con eso. Tengo una pregunta. Solamente con la base uno tiene. Con esa lámina de chocolate queda uno listo. Tengo una pregunta. Dime. Porque es que tiene muchísimos detalles. Exacto. Y el molde, mírame a mí pues toda curiosa. El molde no alcanza a hacer estos detalles. Es decir, para poder llegar a esto, me imagino que haces una técnica mixta. Y además del moldeado, lo que debes hacer es ya tomar pedazos, como estás mostrándonos ahí, y moldearlos a mano con diferentes herramientas que son de escultura, ¿cierto? Sí. Lo que yo hago primero es una matriz, ¿cierto? La matriz que va en arcilla o en diferentes tipos de material. Lo hago cuando voy a hacer réplicas. De esta hice molde para hacer réplicas, ¿cierto? Yo a esta pieza, ¿qué le puedo hacer? Le puedo agregar más cosas. Le puedo poner un chaleco. Le puedo colocar lo que yo quiera. Un casco, lo puedo transformar completamente. Pero tengo ya la estructura, ¿sí? Es diferente cuando yo voy a hacer, por ejemplo, la de Lucero. Sí. La que dice Lucero, no sé si la viste. Sí, claro que la vi. Es más diferente, porque esa ya hay que agregarle, hay que hacerle detalles. Entonces, son diferentes las piezas. ¿Cuánto te puedes demorar haciendo una pieza, por ejemplo, como la que le hiciste a Lucero, que para los que no lo han visto, lo pueden ver a través de su Instagram. Mírame a mí, dándole, no la espalda, a la cámara. ¿Cuánto te puedes demorar, Juan? Bueno, con la de Lucero me demoré una semana, pero no dándole, pues, constantemente, sino de a poquito, ¿cierto? Ajá. Quedó bonita en esto. Espectacular. Juancillo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y cómo me puedo enterar de este evento para ir con mi familia y disfrutar de los mejores productores de cacao y de los mejores exponentes? En Instagram estoy como juanchocolate.co, allí me pueden encontrar y pueden ver la información también. Estoy en fanpage como juanchocolate75, allí también pueden encontrar toda la información, me pueden agregar, pueden ver los talleres también que lo estamos dictando en una repostería muy tradicional de aquí de la ciudad. Ajá. Este próximo sábado tenemos taller, entonces, invitados todos para que se inscriban. No hay que saber. No hay que saber, yo lo tengo ahí anunciado. ¿Para principiantes? No, no hay necesidad. O sea, yo con chocolate lo que trato es precisamente para las personas que no tienen conocimiento, de una vez arrancan y emprendan, porque la idea es que emprendan. Bueno, entonces ahí rapidito. Aquí, él ya va secando, va tomándose, va cristalizando. Ah, hay que hacerlo secando después. Ya le da la forma. Pero seca rapidito, entonces. Ahí está. Choco amigo, gracias. Choco amigo, a ustedes por invitarme, la espero por allá. Por allá estaré. Muchísimas gracias a todos invitados y a chocolatear. Felicitaciones.